Amorarme de un caballero quiero Ese es México, todo es pasión Picante y con mucho sabor Ese yo rola una tensión Puedo caer en la tentación Un amor corriente, no, no, no Quiero algo más ardiente Diferente, inteligente Que no me traiga serenata Ser romántico y valiente Cáldo como el verano Ay, ay, ay Quiero mi amor mexicano Cáldo como el verano Ay, ay, ay Quiero mi amor mexicano Quiero, quiero que, quiero, quiero que Que cuando me besen me haga estremecer Que como su reina me quiera tener Buen porte y sincero, todo un caballero Un hombre cabal y que sea soltero Que vayamos juntos rumbo a aguas calientes A la feria de San Marcos y su gran palenque En Jalisco o en Karachi Soy feliz con un mariachi No soy mexicana, pero Cachi, cachi No creo en amores de telenovela Pero pa' lo frío yo soy la candela Soy Germaine de Venezuela Corazón, fuego y espuela Un amor corriente Un amor corriente No, 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 no Quiero algo más ardiente Diferente, inteligente Que no me traiga serenata Sea romántico y valiente Cáldo como el verano Ay, ay, ay Quiero mi amor mexicano Cáldo como el verano Ay, ay, ay Quiero mi amor mexicano La vida es muy corta Pa' buscar dolores Mi madre me dijo Tu canta y no llores Declara cual tequila De ojos seductores No puedo sino quererte México de mis amores Cáldo como el verano Ay, ay, ay Quiero mi amor mexicano Cáldo como el verano Cáldo como el verano Ay, ay, ay Quiero mi amor mexicano Quiero mi amor mexicano México de mis amores Jermaine y Jermaine Jermaine y Jermaine Jermaine y Jermaine Jermaine y Jermaine Jermaine y Jermaine